El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que gozar de una vida plena y duradera no puede ser un privilegio de unos cuantos, esto al asistir a la 35ª Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana de Salud. El Ejecutivo Federal destacó que a pesar de los avances, se tiene que seguir trabajando para lograr la universalidad de los servicios de salud con calidad. El presidente Peña Nieto comentó que al mundo moderno le ha tocado una era en la que los avances de la ciencia y la medicina permiten curar más enfermedades y vivir más tiempo. Sin embargo, dijo, también representa retos y nuevos desafíos. Ante lo que sin duda es una realidad o la expectativa de vida es mayor, la población eventualmente alcanza una mayor edad y ahora están las enfermedades crónico-degenerativas que se asume es necesario atender y optimizar los recursos con los que cuenta el Estado y eventualmente buscar la forma de encontrar mejores mecanismos financieros y de apoyo financiero para lograr la debida atención médica a los pacientes que así lo necesiten. Con información de Araceli Rivera, Notimex.